Este 17 de diciembre somos más tercos que nunca y logramos unir a grandes talentos para celebrar los 25 años de Teletón en un concierto inigualable con tus artistas favoritos Aida Cuevas, Patti Cantú, Mario Bautista, Fonseca, David Bisbal, Pablo Alborán, Jesse y Joy, Río Roma, Omar Chaparro, Piso 21 y muchos artistas más desde el Estadio Alfredo Harpelú